TustepecVIP.com Presenta Visita en este bello municipio es que Nos comenten como se sienten ustedes De haber aceptado Más que nada la gente Este carnaval 2014, que nos puede comentar Bueno estamos felices Encantados, vemos muchísima gente No nada más de Tlacohalpan Gente de alrededor de todo lo que es la cuenca Del Papaloapan, precisamente de Tustepec También hay algunas gentes por aquí Las detectamos hace unos momentos Invitamos a toda la gente Este carnaval inicia el día de hoy Y termina hasta el domingo Con un recorrido de carros alegóricos Desde el sábado y domingo Dos recorridos, uno por día Síndico, algo que le quiera comentar A la gente que nos está viendo en estos momentos Para que vengan y se diviertan en este carnaval De Tlacohalpan, Veracruz Así es, exhortamos a toda la gente Que nos acompaña a Tlacohalpan Es un pueblo chiquito pero muy bonito La invitamos para que nos acompañen A las fiestas Que esto va a estar a su máxima capacidad Bueno, pues aquí también nos encontramos Con el representante del gobernador La llave de Veracruz Enseñado Javier Duarte ¿Qué nos puede comentar para la gente bonita Que nos visita a través A través de, ahora sí, de este medio? Bueno, es una noche extraordinaria La reina La reina, las princesas La fiesta, el pueblo La alegría Las luces La pirotecnia La alcaldesa Que decir ya es una reina En este pueblo Pero además gobierna y gobierna bien Un saludo al gobernador Para este hermoso pueblo De Tlacohalpan Sean felices Y disfruten su carnaval Felicidades Bueno, algo más Para que nos despidamos De este Ahora sí Enlace, entrevista Para toda la gente De Tostepec Y de alrededor de la cuenca El Papaloapa Pues seguirlos invitando A que vengan aquí A divertirse Al carnaval Flor de Caña 2014 Donde vamos a tener Como te lo comenté Ese rato Mucha alegría Mucha Mucha bulla Mucho joygorio Aquí se trata de divertirse Esto es diversión Y diversión sana Los invitamos A que nos visiten Y agradecer A nuestro gobernador Porque por él Es posible Toda esta fiesta ¿Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a Info Arroba Tuxtepet VIP Punto com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México